El gerente operativo de la empresa Leopardo Par, Juan Carlos Serena, señaló que desconoce la fecha exacta para poner en marcha los parquímetros, ya que tienen problemas técnicos. Por cuestiones técnicas no hemos podido iniciar la operación de los parquímetros. No hemos iniciado la operación porque no ha terminado la parte de configuración de los parquímetros en cuestión del horario del parquímetro de a qué hora funciona. O sea, cuestiones técnicas de la empresa, por eso no hemos podido iniciar ese periodo de prueba. Dijimos hace 10 días, hace 20 días, ¿sabes qué? Vamos a iniciar en 10, 8 días. No hemos podido iniciar por cuestiones internas. En lo que respecta a lo declarado por el tesorero municipal, Víctor Alejandro Flores, de que la empresa no puede operar hasta el próximo año, ya que no estaban contemplados dentro de la Ley de Ingresos 2014, el gerente aseguró que cuenten con una concesión y que ya pueden operar. Nosotros tenemos una concesión, la cual la podemos operar. Lo que no podemos cobrar efectivamente nosotros son multas. La Ley de Ingresos incluye lo que el municipio va a recibir. En este caso los parquímetros, el municipio no está recaudando en este momento nada de parquímetros. Hasta el 2010 es cuando el municipio empieza a tener estos ingresos. Y nosotros lo que hacemos es, como empresa, estamos autorizados a empezar a operar independientemente de que tengamos que entregar al ayuntamiento esa parte de ingreso, la parte de ingreso correspondiente. Entonces el periodo de prueba va a empezar, y no es de prueba, es periodo de información a la gente, es de información en este caso a la ciudadanía, cómo funcionan los parquímetros, cómo se operan, cómo, vamos, es una parte que tiene que iniciar el proyecto ahorita en 10 días, en 2 días, en 5 días, en el momento que arranquemos tenemos que iniciar con una información hacia la gente. En cuanto a los 6 parquímetros que han desprendido algunas personas, comentó que ya esto lo está viendo a parte jurídica de la empresa. Efectivamente van 6 parquímetros que nos han quitado, se tienen que tomar las acciones legales, es un proceso que se lleva, no lo llevo yo, lo lleva el área jurídica, y bueno, se toman asuntos, cartas en el asunto por eso. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.